Yo sé que Esteban ha estado viendo a esa chica, a la tal Leticia, a espaldas mías. La ha estado tratando, visitando. ¿Por qué piensas eso? Pero ¿no viste cómo estaba enterado de todo? Dijo que ella no tenía nada con el hermano de María Emilia, que era una chica decente, que había estudiado, que se había graduado y todo lo demás. Esteban no es adivino. Tiene que estar en contacto con ella para saber todos esos detalles. Bueno, Hortensia... Yo se lo tenía prohibido. Durante años logré que no se acercara a ella para nada. Pues yo creo que hiciste muy mal. ¿Pero cómo crees que yo podía aceptar esa situación? Es su hija, Hortensia. Es el producto de una de sus infidelidades. Es una hija bastarda. De otra mujer, con la que él tuvo relaciones cuando ya estaba casado conmigo. Su hija, de todos modos. Claro que estuvo mal hecho. Pero ella no tiene la culpa de la conducta de sus padres. Tú no tienes por qué hacerla responsable de eso. Debiste permitirle que la viera. Que estuviera pendiente de ella. No, no y no. Yo no podía tolerar semejante cosa. Bastante concedí al aceptar que le pasara un dinero mientras ella estudiaba. Muy generosa fui al aceptar eso. Eso fue como una limosna, Hortensia. Y tal vez no era lo que necesitaba esa chica. Sino la protección. El cariño del padre. No faltaría más. Yo no soy ninguna tonta. Ni tengo alma de santa como tú. Al contrario. Le puse como condición a Esteban que jamás se acercara a ella. Con quien tenía obligaciones de ese tipo. Era nada más que con su hija legítima. La que yo le di. Buenas. Sí, ¿qué desea? Mire, señor, yo vengo a empeñar unas joyas. ¿Son de oro? Sí, 18 kilogramos. Y mira lo que nos hizo Laurita. Cómo me ha pagado. Hortensia, por favor. No se me escatimó nada. ¿Por qué nos ha hecho esto? Mi hija lo tuvo todo. Son legítimas. Bueno, ¿cuánto me da? Bueno, nosotros solo damos un porcentaje del valor de cada prenda. Sí, pero el oro vale muchísimo, ¿no? Bueno, cuando quiere venderse. Para comprarlo es otra cosa. Esta es nueva por acá, ¿no? Primera vez que la veo por este barrio. Sí, me mudé hace poco. Qué bien, qué bien, qué bien. Recién se muda y viene a visitarme. Vecinas como usted son las que hacen falta. Bueno, ¿cuánto me da por ellas? 50 dólares. ¿50 dólares? Ay, señor, por favor. Esas joyas valen por lo menos 500. Ya le he dicho que solo damos un porcentaje. Además puede venir a buscarlas cuando desee. Bueno, sí, pero es que es tan poquito y yo pensé que... Mire, señor, lo que sucede es que yo tengo un problema bastante grave, ¿ve? Y con esa cantidad no soluciono nada. Además, yo las pienso venir a buscar muy pronto, así como usted dice, y usted va a tener su plata más los intereses. Entonces, ¿qué dice? ¿Me hace el favor? Mira, la verdad que yo no soy dueño del negocio. Además me metería en un problema si es que le daría más de lo convenido. Ah, bueno, sí, pero con tanta gente que viene a empeñar aquí sus cosas, el dueño ni siquiera se va a enterar. Eh, bueno, sí, es verdad, cierto. ¿Ve que yo tengo razón? Entonces, ¿cuánto me da por ellas? 70 dólares, ¿está bien? Ay, señor, pero lo que le ha aumentado es una miseria. Usted me está poniendo un compromiso, señorita. Ay, señor, pero un poquito más, ¿sí? Un poquito. Ay, las mujeres. Nada que ella quisiera dejamos de darle. Ay, la mimábamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y en qué fallamos con ella, Yolanda? Vamos, Hortensia. No llores. Ten interés a para afrontar tu problema. Nos ha cubierto de vergüenza. Yo... Yo ya no sé qué decir. Sus amigas me preguntan y... Y les noto la ironía, ¿ves? Saben algo, Yolanda. Se nota que saben algo. Bien. Le doy... 80 dólares. Nada más. Muchas gracias, señor. Nunca me voy a olvidar del favor. Deben saber que es mentira lo que yo les digo, que... Que ya está en el extranjero. Además... ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo esta comedia? Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Un día... La van a ver por ahí. Y todo se va a descubrir. Aquí tiene su dinero... Y la boleta. Gracias. Ay, Dios mío. Dame fuerzas para poder decir no. ¿Por qué me has hecho así? Tan buena gente. Yo creo que deberías preocuparte por tu verdadera hija. ¿Verdadera? ¿Acaso tú eres falsa? O sea, hablando en serio, ¿no? Mira... Yo creo que ella está en problemas. Está muy desmejorada. ¿Cómo sabes eso? Porque la vi. La vi en el velorio de la señora Pardo Figueroa. Ah. Está con un hombre que no vale nada. Que la tiene en muy malas condiciones. Bueno, eso era lo que ella quería, ¿no? Es tan terca, tan... Ingrata, soberbia. Papá. Déjala, déjala. Que reciba su lección. Sí. Yo creo que deberías tratar de ayudarla. Por favor. Ve a ver a Laurita. Ella te necesita. Yo no. Pero yo te necesito a ti. Tu presencia me hace mucho bien. Papá, por favor, después de tanto tiempo. Por favor. ¿Qué te cuesta aceptarme una invitación a almorzar? Viene que sí. Es que no puedo. Tengo trabajo. No puedo salir. Bueno, yo te espero hasta la hora que termines. Pero te vas a aburrir. Me falta más de media hora. Pero no te preocupes. El tiempo que sea necesario. Pero de verdad me quedan un montón de cosas por hacer. Yo me siento aquí y no te voy a estormar. ¿Ya está? ¿Sí? Claro. El caso del doctor Estrada. Del quirófano. Sí, como no. Inmediatamente. Adiós. Hola, hola. ¿Qué tal, María Emilia? Justo estaba pensando en ir a buscarte. Ay, Leticia, ¿sabes qué? Necesito hablar con un doctor. No sé. ¿Con cuál de los dos? Entonces, ¿quedamos de acuerdo con esa fecha? Sí, sí, me parece bien. Me da margen para dejar ya todo el trabajo realizado. Además, todas las cosas que faltan. Ay, mi amor. Por cierto, tenemos que salir otra vez de comer. No, 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 no. Eso sí que no. No, ya con lo de ayer tuve más que suficiente. De ahora en adelante compras tú sola. Pero, Alex, mi amor. Contigo es distinto. Lo bien que lo pasamos. Yo estuve encantada. Además, es tan bonito escoger juntos todas nuestras cosas. Bueno, mira, es que aunque quisiera acompañarte, no puedo. Tengo el trabajo atrasado. Mira, también tengo miles de problemas que resolver ahí en el taller. Ayer perdí la tarde y la de hoy tengo que aprovecharla. Lo entiendes, ¿no? Bueno, estoy tan feliz que lo entiendo todo y lo disculpo todo. Tengo tantas ilusiones con nuestra boda. Perdón, querido, inoportunos. ¿Sabes? Ya fijamos la fecha de nuestra boda, Rubén. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Ay, tienes que apurarte con el diseño del vestido. Acuérdate que quiero algo fastoso. Bordado con pedrería, sobre todo perlas. Ay, me fascinan las perlas. Y una gran cola. ¿No sería mejor algo más sencillo, primaveral? ¿Una organza bordada? No, 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 no. Quiero impactar, hermanito. Y apúrate a tenerlo a tiempo para la fotografía. La que publiqué anunciando la boda provocó un gran revuelo. Ay, no saben cómo me han llamado. Y cómo me enviden al novio. Todas las amistades que tenemos están alborotadas, mi amor. Dice que se alegra muchísimo. ¡Ah, y las invitaciones! Bueno, por suerte el padre de Llorita tiene una imprenta. Y voy a mandarlas a hacer esta misma tarde. Me voy a llevar las muestras, señor Rubén. Oye, Nina. Tú no me has felicitado. Ah, disculpe. Muchas felicidades. Gracias. Permiso. Espérate, Nina. Quiero que escojamos juntos los géneros para la colección Sport. Con permiso. Insiste alarde delante de Nina a propósito. Para que se lo cuente a María Emilia, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que María Emilia no se haya enterado? Ella lo tiene que saber. Sí, claro. Bueno, mira, tengo que revisar esta factura con Esteban. Con permiso. Bueno, no te preocupes. Yo mientras tanto voy a hacer una llamadita. Para lo de las invitaciones. Y después me voy, ¿sí? ¿Aló? Sí, señorita Marcia. Soy Inés. Inés, por favor. Necesito saber si María Emilia ha llamado a Alex ayer o hoy. No, que yo sepa no. ¿Estás segura? Bueno, al menos yo no he atendido ninguna llamada. Y si contestaron el teléfono a la señora Yolanda o Gaby, me lo hubieran dicho. ¿Pasa algo? No, no. Nada. Curiosidad. No comentes que te pregunté, por favor. Gracias, Inés. Adiós. No comentes que te pregunté, por favor.